Muy bien, Nefa Tú no seas mongolo, ¿no? Es que esta trampa, tío, está puesta muy mal, eh, tío Es que esta trampa está puesta para que caigan los caníbales, no tú, cachomierda Mira, mira, mira lo que hago yo con tu trampa, eh Mira, mira Eh, eh, uuuh Eh, chicos, a partir de ahora, Nefita no puede pasar dentro de la casa, ¿vale? Exactamente, vale, chicos, a partir de ahora Nefita no puede pasar dentro de la casa Mira, 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 es más me subo a tu casa, eh, eh, y te planto un piro en tu rincón de la casa Pues la corto, la corto al árbol ¡Te faltan huevos! ¡Corto al árbol! ¡Que me faltan huevos! ¡Te faltan huevos! ¡Yo de aquí no me baja nadie! Que no, mira, que mejor te... ¡Corto al árbol si hace falta! ¡Que te faltan huevos! ¡Corto al árbol si hace falta! ¡Cara mierda! ¡Baja ya! ¡Yo tiene lo que hay que tener! ¡Madre mía! Este chico no sabe con quién está hablando Te voy a bajar la patada, ya verás, hijo de perra ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bájate de aquí! ¡Te quemo la calza, eh! ¡Bájate de aquí! ¡Para, para, 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 para! ¡Pues te quemo la calza, eh, crack! ¿Y tú qué estás mirando? ¡Oh, no, no, no! ¡Se vuelve loquísimo! ¡Loco! ¡Uff! ¡Tío! ¡Nefa! ¿Quieres bajar de ahí? ¡Te está moviendo loco, tío! ¡De verdad! ¡Bájate! ¡Estáis mirando muy arriba! ¡Me han pasado todo como una broma! ¡Y está esto! ¡Me han tirado un con que el molotov en la cara, eh! ¡Bájate de ahí, Nefa! ¡No quiero hacerte daño! ¡Tengo una bomba en la mano! Bueno, no la tengo, pero podría tenerla ¡Que me dejéis! ¡Estoy harto de vosotros! ¡Tengo una dinamita en la mano, Nefa! ¡No dudaré en usarla! ¡Pero también tengo dinamita! ¡Arriba! ¿Qué cuño? ¡Bájate de la casa, Nefa! ¡Me voy a bajar! ¡Pero no porque tú me lo hayas dicho! ¡Sino porque yo quiero! ¡Vale, bájate! ¡Como ve a alguien con algo! ¡Está en el árbol! ¡Alguien con algo, ¿sabes? ¡Joder, activo la otra! ¡Está en el árbol, eh! ¡Nefa, quieres bajar del maldito árbol! ¡Ya que tenemos que hacer cosas! ¡Hostia! ¡Es que de verdad! ¡Para reventarle la cabeza al niño, eh! ¡Te lo juro, tío! ¡Yo se la reventaba! ¡Bueno, a ver! ¡Hoy vamos a hacer un par de cosas, ¿vale? ¡Antes de seguir con el tema! ¡Bueno! Eh... He visto en internet Por mi propio hermano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi cabronazo! Un cabronazo, lonto Bueno, en verdad me lo ha dicho el churricillo Eh... Que he encontrado por internet Eh... La zona donde está la espada, ¿vale? Así que hoy queríamos ir a buscar la espada Y un par de cositas más, ¿vale? Me habéis dejado muchos comentarios por... Eh... La descripción Que... La... Barca... Se abría con... Una... Tarjeta... ¡Dorada! ¡Para llene! ¡Activa la trampa, cojones! Que llega una tarjeta dorada Pero esa tarjeta dorada Se encontraba un poquito más adelante Agradezco de verdad muchísimo A la gente que no me está haciendo spoilers de los finales Alternativos que hay Porque... Quiero verlo yo por mí mismo, ¿vale? Compañeros ahí con mis propios ojitos Bien Primero de todo, ¿vale? Hoy... Vamos a hacer una cosa Y es que primero quería hacer una tironina Eh... Que fuese desde... De nuestro árbol o algún otro lado, ¿vale? ¿Esa idea también era tuya? ¿El qué? De hacer la tironina de arriba Sí, también eres mía la tironina Ahí está Lo busco en internet A ver, tironina ¿Y si dormimos? ¿Qué quiere dormir, Nefa? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay caníbales a la vuelta así que no pasa nada Mientras no haya caníbales... Mientras no haya caníbales no pasa nada Estoy... estoy llevando la... Espérate Estoy haciendo la tironina, ¿vale? Vamos a poner como una... Como una ruta de escape, ¿vale? En plan... ¿Y si puede ser Nefa? ¿Vendo cortas el maldito árbol? Me cago en la leche ¡Uy! Lo que rincuardo Vale, se está haciendo de día ya, ¿eh? Con tu primo No sé... Nefa me está tirando con el tirachina Me está dando... No le tiras al niño con el tirachina Es que le haces daño Luego se nos pone tonto Más todavía ¡Eh! ¿Origo algo? ¿Habéis oído eso? No... ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Otro gruñido? ¿He escuchado otro gruñido? ¿He escuchado otro gruñido? ¿Qué dices? ¿Otro? ¡Hijo de pega! ¿En serio, tío? No puede ser verdad, tío 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 No puede ser verdad que te lo haya tragado ¡Coya mierda de amigos, te lo juro! No puede ser verdad, tío ¡Claro! ¡Te he quitado solo, tío! ¡Estoy he quitado solo! Poniendo la mierda esta medio oscura, tío Pues me lo creo, ¿sabes? ¡Como no me se puede ser tan pringado, tío! ¡No me lo creo! ¡Joder, perra, tío, macho! No se puede llevar a ningún lado, de verdad, eh ¡A ningún lado se puede llevar! Bueno, voy a poner... ¿Dónde pongo la tirolina, tío? ¿Me puedes ayudar o no? Sí Pues venga Voy a ponerla en aquella montaña de allí ¿Qué os parece? Vamos a tener que poner 200 millones de cuerdas Pero bueno, vamos a conseguirlo ¡Ay, por Dios, cartón de reír! Una tirolina que llega desde la otra punta del mapa hasta aquí Oh, sí, ¿no? Pero no se puede, ¿no? ¿Las lejos? No lo sé Yo creo que sí Por poder Si lo probamos Joder, hasta, tío ¿Y si hacemos una en el centro? Oye, hay un montón de caníbales ahí donde quiero ponerla, mira ¿Me venís a ayudar a matarlos? ¡Sí, Nexus! ¡Claro que sí! ¡Voy para allá! Hay que exterminarlos ¡Voy a ayudar a mi amigo Nexus! Nefa, cállate, por favor Me estás dando mucha vergüenza, la verdad Joder, macho Joder, macho ¿Esto se tiene que poner sí o sí en un árbol? ¿O se puede poner en otro lado? Pues hay que llegar a un sitio más alto que este, ¿eh? Porque este sitio, yo creo, es bastante bajito ¿Verdad tú la tirulina? ¿Pero va a llegar desde casa hasta aquí? ¿Yo qué sé, feedback, tío? ¡Me estaba juzgada! Soy un pensador, soy un innovador Y un flipao es lo que es Ya veremos, ya Así llamaban a los que decían que querían volar Y míralos ahora En el cielo están ¡Bueno, tú! El pin flaco Es lo mismo Lo llamaron loco a quien inventó la penicilina Y mírale ahora ¡Muerto! Ayer lo llamaban loco Ayer lo llamaban loco Tanta penicilina no habrá inventado Si está muerto, ¿no? Sí, iba a decirte lo mismo de los hermanos Digo, sí, pues se acabaron muertos también, ¿sabes? ¿Dónde estás yendo, loco? No sé, yo creo que tanto aquí ya no llega ¡Loco, loco, 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 loco! A ver, mira, los trogonocitas, macho Es que hay un montón más ahí, tío Mira, está llenoísimo Hay ahí, ahí Joder, hay como siete o ocho, eh, tranquilamente ¡Hostia, que aquí abajo hay más! ¡Mira que está lleno! ¡Loco, es una familia de espera! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa, chicos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡No, no! ¡¿Qué haces?! ¡Me he caído, me he caído! Vale, chicos, chicos, estoy... ¿No ves, pues? ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, chicos! ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Ayudadme! 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 ¡Ayudadme, por favor! ¡Que estaré ahí abajo! ¡No quiero caerme! ¡Suéltame la mano o algo, choricillo! ¡Bájame del palo! ¡Bájame del palo! ¡Hijo de peda! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Que me estoy cayendo! ¡Que me estoy cayendo! ¡Hostia! ¡Que me enserio! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Eh, eh! ¡Han dado la vuelta, eh! ¡Vinero por nosotros! A ver... ¿Esto hay que colocarlo en un palo? ¿O dónde hay que colocarlo, tío? Yo creo que se han acumulado ahí, loco, eh. Se han acumulado las ansias de matar... Yo creo que esto no llega tan lejos, es la verdad, compañero. No os voy a mentir. Es que está flipadísimo, o sea... Se ha venido arriba de una manera, loco... Vamos a hacer uno que sea... Que traspase el río, ¿sabes? Que eso nos va a ir bien, ¿sabes? Hacer dos casas en plan... La otra que querías hacer... Hacer unas atalayas altas y conectarlas entre sí. También... Pero antes vamos a hacer esto. ¡Ay! Creo que tenemos visita, eh. Hay un niño ahí, sí. Yo de ti... Dejaría de tirolinas... Irías por el arma guay... Porque... Espérate, espérate, Nefa. ¡Cubridme, cubridme, chicos! ¡Cubridme! Venid, venid, chicos, venid. ¡Que reviento! Doctor HD, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una tirolina, Nefa. No me toques los huevos. Me tenéis contento hoy, eh. Con el susto que me ha evitado al principio. Y el Nefa, que no se quería bajar... Del árbol, macho... Míralo. Ahí está. Perfecto. Está aquí. Como tengamos que llenar todo eso de... De cuerdas, chaval. Hay que llenar todo esto de cuerdas. Hasta los 54 años poniendo cuerdas. A colocar troncos, vamos. Tío, solo son 15 cuerdas, eh. A ver, vosotros que estáis ahí... Tú, tú, escuchadme. Vosotros que estáis ahí... Colocar el... Alguien tiene que ir a por el otro... A colocar árboles en el otro. ¿Sabes? Colocar todas las cuerdas que tenéis. Hay que talar... Mira, mira, mira. Hemos consiguido un logro de talar cien árboles. Y se llama cambio climático, se llama el logro. Cambio climático se llama el logro. Talar cien árboles. Alguien va. ¿Cuántas cuerdas quedan aquí? Sí, tres, ya está. Lo voy a hacer yo, espérate. Dos... A mí tampoco. Como que ya está a tope. Tres... A ver, voy a ponerla. Vale, ya está. Ya está creada. Ahora vamos a saltar, va. Es larga, eh, tío. No me jodas. Mira. O sea, esto no servirá para cortar el río. ¿Eh? ¿Has dejado al lado de mi pija? Lo pillo porque es larga. Sí, ya lo habíamos pillado todo. Nefagrán, mejor la... No, pero no. Sí, no, no, no. Hoy queríamos ir a por la katana, pero antes de ir a por la katana tenemos que ir... Ah, y tenemos que hacer una... Tenemos que hacer una que pase el lago este también, ¿no? Porque es que si no vamos a tener que estar mojándonos aquí todo el rato, tío. Vamos a hacer una. Espérate. Madre. Claro, una de ida y una de vuelta. Claro, una de ida y una de vuelta. No vamos a ser mongolos, ¿sabes? Tampoco. Tirolinas lo llamaban. Coger los turoncos que habéis talado antes que sobraban. Hay como 10 caníbales. Sí, sí, pero he exagerado. No sé por qué hay tantos, tío. Mira, ahí hay más. Ya está hecha, creo, eh. ¡Ole! Porque hay un montón. Te están persiguiendo todos, nefagrán. Ni lo sé, ni lo sé. Dios. Vale, vale. Lo estoy intentando quemar, pero… Venid, venid, venid. Vas para ti, vas para ti. Llega los refuerzos. ¡Ah! Me gusta la tirolina de arriba. Vamos a huir. Está todo lleno, eh, arriba. Más o menos. Joder, está llenísimo. Ya ves. Eso es porque los hemos engañado antes y están todos enfadados con lo de la pintura. ¿Te acuerdas? Vaya tirolina. Es enorme, tío. Dios. Es que mira, tío. Chicos, estoy a un golpe. Vamos, Nefita. Tú puedes. Camíbales. Es el primero que estaba aquí, loco, y el último viene. Chicos. Muchísimos caníbales. Cuidado, cuidado, que viene una… Que no os van para esto. Rápido, saltar, 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 chicos. ¡Saltar! ¡Ayyy! ¡Para! ¡Ayyy! ¡Para! ¡Para! ¡Dios! ¡Para! 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 matado a nefa chicos tranquilos mira que es manco de verdad sabes que con el boton derecho te cubres para que no te hagan daño yaaa pero cae un montonazo loco y que? pero el boton derecho no te hacen daño que en el boton derecho si pero si no tienes tamina que crack vamos a salvar a nuestro amigo ah no que ya esta muerto volao vamos a esperar junto a cadáver de nefa pero seria de gracia me cae revivir ah que estas vivo todavia voy 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 hay un monton mira 1 2 3 4 5 6 hay aqui 6 tranquilo chori chori ahora es cuando tienes que hacer lo que te enseñe y recuerda lo que te enseñe chori no 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 acuerdo pues yo si que voy a correr Hasta luego compañeros Pobrecito mi niño que no ha podido saltar la tirolina Ay, que me han hecho daño, que me han cogido el brazo Ay mi niño, ay, te han hecho pupuita en el brazo Siii ¡Hala para arriba! Alpe, 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 ¿pa' qué? Muy bien, Fesbac, tú siga lo tuyo, eh, te esperamos aquí Vale, estoy fallado, loco Mira allá, ¡paca! Es cualito la dispara, pobre cabal Otro, 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 otro ¡Ah, que va a traer! ¡Placa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, colámonos, colámonos! ¡Atrás otro, atrás otro, atrás otro! Toma, te mete unas tortas con la hecha esta, chaval, que no quieren dos, eh, te lo juro Si vienen de uno y uno, nos matamos a todos, eh Pues estamos matando a muchos caníbales, eh, tío ¡Nos vamos a comer a tu familia! ¡A tu familia nos vamos a comer! Los podremos quemar papila de hueso ¡Ay! ¡Es verdad! Hace unos hogueras, churicillos, que tú eres experto Ahí está, uno menos Juntad los cadáveres, ¿dónde hay más? ¡Venga, niños, venga, veniros! ¡Os vamos a quemar a todos, desgraciaos! ¡Hoguera puesta, eh! ¡Toma, hostia! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Venga, muy bien, chicos! ¡A quemarlos todos! Huesitos para hacer armaduritas Voy a poner aquí dinero para que prenda más esto ¡Dale, llama! ¡Dale, llama! ¡Dale, llama! ¡Vamos, eh, con la broma! No, tengo 31 plumas, tengo Tienes mucha sangre encima, lávate para evitar infecciones Sí, te puedes volver loco, eh, con la infección ¡Hostia! Yo creo que estoy medio loco ya, eh, la verdad Ya está, pues ¿Y qué pasa si te vuelves loco? Pues no, no sé, compañero Nunca, yo nunca lo he visto, tampoco Pues me voy a dejarte la sangre, ¿vale? ¡Loco, hueso! ¡Eh, hijo de perro, dejadme alguno! Tenía uno que me han dejado los caramierdas, tío ¿Te lo han dejado las cabezas? Yo tengo 53 de cortura, ¿eh? ¿Cuánto tenéis vosotros? ¿Dónde se mira? Ahí, en las estadísticas Días sobrevividos, 9 Ahora sientes bienestar Peso, 200 libras ¿200 libras cuánto es, tío? ¿Es mucho eso? No, no tengo ni idea Saciedad, hidratación, salud, energía, vigor Vigor, yo siempre he tenido un buen vigor, la verdad 97 por 7 de cordura, loco ¿97? Sí Ah, claro, yo la tengo tan baja Yo la tengo tan baja porque tengo que aguantarlos a vosotros, cachomierdas ¡No! ¡Arri! Y yo no lo puedo hacer ni un cacho de armadura Me falta los huesos Vamos a poner esto aquí Para que no vengan los... Poner ahí unas piedrecicas, niños Ahí está ¡Eh! ¿Te has tirado una cosa? Ahora, estáos quietos Poner aquí las calaveras ¡Oh! ¡Todo dios, te quemas, eh! ¡Me flipa, eh! ¡No es la que hemos liado en un momento, loco! Parece que no lo ha gustado ¡Ah! ¡Fedback! ¿Quieres para quemarte ya? ¡Fedback! ¡Pesao! ¡Que está haciendo ruido! Le voy a poner un lagarto también de estos podridos Ah, no, no me deja Bueno, ya está Está guay, eh Para que no se hace que nada tirolina Mira, espera, 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 espera Falta de esto, falta de esto Falta de esto No, no, espérate Falta de esto, falta de esto No, a ver Eso sobraba Eso está fuera de lugar Nexus Eso está completamente fuera de lugar Jajajaja Jajajaja Una patadito random, ¿sabes, tío? Un random, sí, sí Oye, yo quiero saltar la tirolina No, Nedpa aquí ¡Nedpa, no! ¡Joder, macho! A ver, voy a saltar con esto aquí, a ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chicos! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Hostia! Pues aquí te haces daño cuando te caes con la concha ¡Con la concha! ¡Ah! ¡Te caes con la concha! ¡Ah! ¡Me caes con la concha! ¡La concha aladora! ¡Hala! ¡Nos coge somos, eh! ¡Ja, ja, ja! Es como si tuviesemos 5 años igual O 3 Tenemos que ir a coger la katana, tío ¡Hala! ¿Tú sabes que la katana está aquí? En la cueva esta de aquí ¿En qué cueva? ¡Aquí! ¿Qué cueva, carapán? ¿No está la de abajo, Maticho? ¿Es ahí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¿Vas a buscar en internet, Nexus? ¡Vaya, qué casualidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Justo donde queríamos acabar, ¿verdad? ¡Justamente! Espera, te lo voy a marcar Vale, chicos, hemos estado buscando donde estaba la katana La hemos marcado, ¿vale? Sí Y es aquí Justamente Casualmente A ver, chicos, venga, ¿estáis todos listos? ¡Sí! Nefita, ¿por qué estás tan sucio? ¿Quieres lavarte? ¡Me cago en la L, chicos! ¡Pero se me tiene que tirar agua! ¿Qué guapo que eres? ¿De verdad, tío? ¿Cómo puede ser que tenga los brazos tan blancos y la cara tan negra? ¿Quieres que te enseñe otra cosa? Bueno, nada, vamos a dejarla ahí Sí, déjalo mejor Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí aparcado Ahí, en segunda fila Espérate que tengo que... Uy, no veo nada ¡Oh, Nexus! ¿Quieres que te explique algo? ¿Qué? Ayer me multaron por primera vez ¿Te multaron? ¿Qué? Me multaron por aparcar en la zona azul Irme a la playa ¿En serio? ¡Sí! ¡15 euros, loco! ¡15 euros! Tranquilo que lo sé con la experiencia ¡Ja, ja, ja! Encima me los pago el choricillo los 15 euros ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver, importante, compañeros Estamos ya en la cueva Eh... Antes de nada voy a ponerme un poquito de piel de lagarto Ahí... Bueno, una Y piel de lagarto no tengo más Es que la de armadura espantosa no la quiero gastar porque quiero ver como es el set entero, ¿sabes? Ah, vale, claro Vale, en principio esta es la cueva ¡Uy, hay dibujos de Timmy! ¡Ey, dibujos! ¡Ah, es una pieza de muñeco! Una pieza de muñeco, sí Y aquí hay dibujos de Timmy, mira Hay uno Del avión Y uno, ¿qué es? Una pared con tablas llena de... Llena de cruces, de crucifijos Esa no es la que estuvimos ayer No, esta no es La que estuvimos en una pared de tablas pero no tenía crucifijos Verdad, verdad ¿Qué es esto? Oh... ¿Es qué? ¿No ha escuchado un grito? Un grito ¿Sí, no? Sí, sí Eh, aquí hay otra para subir, ¿no? Sí, sí, tú primero Espérate, vamos a... Vamos a inspeccionar por aquí primero No hay salida por aquí, tenemos que subir para arriba Uy, estoy escuchando los ruidos, loco Bueno, bueno, ¿eh? Vale... ¡Ostras! Joder, qué susto me ha dado, tío De verdad, eh, macho ¿Qué haces? Pero suelta dinero, si le pego suelta dinero Vale, espérate, espérate Espérase aquí, espérase aquí Voy a tirar una... Solo me queda una bengala, eh, tío A mí no me queda ninguna No me quedan cuatro Siguiera o derecha, loco Aquí se notan los que tiramos bengalas y los que no Eh, hay alguien... ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Mmm... No, pero es algo quieto, ¿no? O sea, es un... ¡Hostia, hay un montón de caníbales! ¡Hay un montonazo! ¡Y hay un virgen! ¡Hay un virgen también! Eh, eh... ¡Dinamita, dinamita, dinamita! Estoy haciéndola, estoy haciéndola Estoy haciéndola, estoy haciéndola Vale, tres, tres, dos, uno ¿Qué hacéis, mon? ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado? ¡Le ha dado, le ha dado! ¡Oh! Vale, le he dado de pleno, chaval Le he dado de pleno Un poco de caníbales, creo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ahí! Buena, 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 buena Cuidado que sube, cuidado que sube, cuidado que sube Cuidado que sube ¡Ojo! ¿Y con así? ¡Joder, que sube, que sube, que sube, que sube! Cuidado con el virgen Cuidado que... Mata de un golpe este, eh No veo nada Tirad vengadas, tirad vengadas No veo una mierda Tiene vengadas para tirarle, loco Está bugeado, ¿no? Vale, ahí está, ahí está, ahí está Se ha bugeado y se ha bugeado y se ha bugeado Aprovechemos Tío, ¿cómo no se muere con una bomba, tío? Me acuerdo que antes se moría con una bomba, tío, antes Vale, pero ahora no podemos cogerle la piel No podemos cogerle la piel ahora, tío ¿Por qué ha explotado, tío? Porque alguien ha tirado una bomba Ya la dinamita Dios Mira, no lo podemos cogerle la piel Bueno, da igual, no pasa nada Aún quedan más, chavales Sí, quedan más zombies por aquí Cuidado, 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 que se mueran rápido estos, eh Ahí, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Vale, he dado la bomba Ahí, buena, buena, buena Hay que darles en la cabeza, chicos Ahí va en la frente una ¿Cómo se ha recargado la motosierra, tío? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Cómo va? En la cara Eh, buen intento, ¿crees? El tío que se muere, eh Le he disparado una en el ano Aquí En el ano Vale, a ver, importante ¿Qué tenemos por aquí? ¡Loco! ¡Loco! Mirate este tío ¿Qué es esto? Mirate este tío, está... Está, está como... ¿Cómo se llama, tío? Se puede encender ¿Qué dices? No lo entiendas ¿Enciendo? ¿Se puede encender el tío? No, 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 no Está como crucificado, ¿no? Pues si os fijáis, tiene las venas del brazo cortadas, mira Pero en vertical, él las tiene cortadas, no en horizontal, en vertical, eh Flipa, tío Te lo ha pasado mal Y el costado también Las dos, las dos las tiene cortadas y la de aquí también Bueno, la de aquí está empalado con un árbol, porque aquí se ve la rama Vamos a ver un momento la otra zona que nos hemos dejado por ahí Que no hemos... que no hemos visto Por aquí había otra zona, pero no sé si por aquí se puede llegar a algún sitio Porque yo me acuerdo que por aquí había una cámara pequeñita En la cual era como un callejón sin salida donde había un montón de cosas Y creo que era donde estaba la katana Porque por el otro lado no me suena tanto que estoy en la katana por el otro lado Entonces, bueno, no sé si estaba tan hondo esto, eh Porque estamos yendo muy para abajo Vale, ya empezamos a ver dedos colgados en el techo Debería estar por aquí la zona esa, tío ¿Qué hay allí? ¿Qué culo? No hubiera ese tío en la mesa, ¿no? ¿Qué culo? ¡Dios! Hay un tío aquí en la mesa ¿Qué hazo, loco? Hay comida de avión Y hay un montón de relojes aquí Esta es la zona que os decía, esta es la zona que os decía ¡Dios mire! ¡Mira este pavo, tío! Tiene las trepas en un maletín, tú ¡Ah! ¡Qué asco! Coger alimentos y coger también... ¿Cómo se llama, tío? Hay analgésicos ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¿Qué pasa? Hay un montón de dinero aquí, eh ¡Mirate esto de dinero, tío! ¡Estoy echando energía de dinero, loco! ¡Tío, es un maletín lleno de dinero, tío! ¿Aquí algún trato habían querido hacer aquí, algún trato, tío? ¿Algún trato o alguna movida querían hacer aquí, tío? ¡Mira la katana! ¡Aquí está la katana, compañeros! ¡Lol! ¡Buah! Pues ya estaría, compañeros ¡Lol! ¡Mirate esto de aquí arriba! Es el tatuaje que tenía en el brazo, tío ¡Mirad! Se lo han arrancado de la piel ¡Lol! ¿Lo veis? ¡Es verdad, tío! ¡Es una carpa! ¡Es una carpa! ¿Y veis que aquí no tiene piel? ¿Aquí en el brazo? Sí, sí, sí Se lo han cortado todo, tío Le han quitado el tatuaje, chaval Y se lo han estirado ahí, en plan... O sea, tenían como un trato estos tíos, ¿no? Porque aquí hay muchos relojes, muchas cosas en plan de valor Si os fijáis Algo raro había aquí Algo muy raro había aquí, tío Es que mucho, mucho reloj, o sea, no entiendo nada Algo muy raro había aquí, tío Voy a coger la katana, loco, que todo... Ahora sí que sí A la izquierda de todo Ah, pero no hace mucho daño, eh No, pero es muy rápido Sí, es muy rápido ¡Hala! Si le metes vallas, puedes hacerla con veneno, tú Meterle veneno a la katana ¿Dónde está? ¿A qué vallas? Mira, pone la katana en el medio Y encima de la ruedecita Te sale lo que lo puedes combinar Sí, pero las vallas estas ¿Dónde se ponen las vallas estas? Arma con veneno No sé, no sé qué vallas son No sé qué vallas son, loco Ah, tenemos que hacer un portamoras de esas Para poder coger y llevar las vallas Amigo ¿No se le puede poner dientes ahí a la katana? No, yo lo he probado ¡Buah, qué guapa, loco! ¡Mirad esto! ¡Buah! ¡Buah, pero es súper rápida, eh, tío! Es muy rápida, tío Poner esa full de bebida y coger todas las bebidas que hay por aquí Y hacer más... hacer más bombas Que si hacéis bombas, gastéis relojes y los podéis coger de aquí los relojes, ¿vale? Venga, vámonos, chicos, vámonos Ahí tenemos lo que veníamos buscando, la katana ¿Ves como por aquí había una sala que era un callejón sin salida que daban cosas? Os lo he dicho, tío Esto sí que me acordaba de esto, tío Venga, esto es rápido la katana, eh Es súper, súper rápido Lo que pasa es que no tiene tanto daño como la hacha, por ejemplo Pero es muy rápida, tío Sí, pero en 3 segundos pegas más daño, creo, eh Yo creo que tiene más DPS, más daño por segundo creo que tiene Sí ¡Pumba! ¡Vale! Es que si tengo lápida, como el choy en la cama ¡Horri! Encuentro los pasajeros del avión, encuentro modo de entrar en el sumidero El sumidero supongo que es la cueva esa que hay por debajo del agua Tenemos casi todo... Solo nos queda explorar la cueva del abogado Las demás cuevas están casi todas exploradas O al menos que ponga aquí Porque seguro que podemos descubrir más cuevas y eso A ver, cuidado por aquí No paso ¿Estás todo gordo o qué? Tranquilo, chorecillo, a mí me pasa lo mismo, pero con mi pija ¡Arre! ¿Lo tenemos marcado esto, no? ¡Ah, mira! Lo teníamos marcado como un sitio donde no me hemos pasado Fijaos que está en rojo El último que no habíamos pasado, tío Sí, tío, la ponemos en azul como que ya hemos pasado y ya está Sí, sí, sí Lo has puesto en verde, ¿no? Lo has puesto en verde, crack Ah, no, está en azul, está en azul Yo lo veo en azul, eh Pero ahí hay un lado verde No Gracias por pegarme, chicos, por la espalda Ostia, están pelados, loco Yo creo que está en la entrada, por donde está... Se ha recetegado el lector, ¿no? Sí, mira, mira, sí, sí ¡Ay! Ostia, es de noche, estamos fuera pero es de noche, eh Hace frío, eh Vamos a ir... Vamos a ir a por el arco compuesto ahora, ¿vale? No Venga Venga, caminata, eh Ya, ya, ya Y si hacemos una tienda, dormimos y seguimos Vale, va, vamos a hacer una tienda Para que no nos muramos y esas cosas, ¿eh? Vamos a hacer una tienda, sí Podemos poner la tienda de esta pequeñita que es de un solo uso Esta, esta ¿La has puesto ya? ¿Seri? ¡Hostia! Es que ni vales, es que ni vales Dormid, 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 dormid ¡No, no, no, no! Están aquí, ya, están aquí, ya Están aquí, ya ¡Vátenme a la katana, no pudo! ¡Vátenme a la katana! ¡Vátenme a la katana! ¡Vátenme a la katana! ¡Joder, joder, 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 joder! Vaya palito, lo estoy pegando por chaval Si, si, con la katana flipas, eh Si, es que no los dejas atacar, en verdad, con la katana, eh Guau, hay un montón, hay un montón por aquí, eh Hay más, hay más por aquí, hay más por aquí Cuidado, chicos Vaya palito Vaya palito, si loco con las katanas Se le quita las ganas a esta, eh, de salir más Venga, vamos, va Lo que pasa con nuestra tienda, nos la han roto Eh, ¿dónde está nuestra tienda? Se han roto, creo No, no hemos llegado hasta más No han roto, creo Ahí vamos Ahí, venga, vamos, a dormir A la Z todos, a la Z todos, vamos Ahí está, al último, ahí estamos Bien, bien compañeros, bien Ahí es, hoy se han roto Buenos días Se han roto, eh Usar y tirar, como tú Uhhh, de pañeto Como tu hermana No se ha reído nadie, ahí lo has visto, ¿no? Ahí te has jodado Venga, vamos, anda, vamos para arriba A perder que he compuesto A ver, podemos utilizar la de este, ¿no? Que tenemos que pasar por la de nuestra casa, ¿no? Podemos utilizar la, ¿cómo se llama? La tironina La tironina, exacto Hombre, pues para igual lo hemos hecho, ¿no? Me han quitado un montón de armadura, loco, no sé cómo Hombre, pues pegándote el churicillo seguramente Pero no sé quién me ha dado Eso es lo que dice el churicillo cada noche que sale defecto No sé quién me ha dado No sé quién me ha dado No sé quién me ha dado, pero tengo el culo escogido La verdad sí que lo sabe Comer esta seta, chicos, que está buena Ah, pues no, pues era mala ¿Dónde está la tironina, tío? Ya no lo han roto Como nos hayan roto la tironina, me voy a cabrear, eh, la verdad Mira, está ahí, está ahí, vale, está ahí, está ahí Venga, vamos ¡Vanzaiiii! Dale a la E, dale a la E Sí, los huevos Pues al gasa Si le das a la E, ¿te caes? No Sí, sí que te caes, te acabo de comprobar ahora Ojo, voy a cojármelo, porque me está quedando Yo, manchiii Vamos, no es fácil a la E Le doy, le doy, mira, mira A lo mejor te puedes tirar al río, tío Yo me acuerdo cuando Aquí había árboles, tío Que el lago ese estaba súper oculto, ¿sabes? Y ahora se ve ahí el lago a 200 años luz No sé quién cogió la motosierra y lo taló todo El nefa Incluso la tironina que teníamos lo taló Juntalo todo, tío ¿Eso soy yo? Es que tiene que ser una squad del principio, ¿sabes? Pues no se puede Mira, he juntado un trozo de muñeco de Timmy, tío He juntado un trocito Mira, tengo un muñeco de Timmy en la mano ¿Entero? No, no, pero un trozo, lo tengo cogido Con esto le puede pegar los caníbales, tío Toma Qué guapo Joder, perra Imagínate que se puede pillar esto para arriba, loco Sería la leche, eh Pues sí Hombre Esa base viene un montón de caníbales y no se lo revientan fácil, eh, en verdad Oye, a ver, dura 5 segundos, loco Qué mejor Más de 5 segundos aguanta, eh, Chorecilio, relajate El Chorecilio está hablando como si fuese un caníbal, eh Yo no digo nada Últimamente a Chorecilio no sé qué le pasa, eh, tío No te habrás hecho nuevos amiguitos No sé, no sé Señoría, está valiendo la respuesta Culpable De homicidio imprudente ¿Qué? 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 Sí, sí Yo solo digo que el Nefa últimamente sale mucho a pasear Yo no quiero decir nada Siempre por la dimensión, ¿sabes? Yo te he dado cuenta que se me ha dado cuenta Siempre por la dimensión ¡Arre, loco! Qué poco original Vale, afuera, ¿sabes? Aunque bueno, el que se perdió el otro día por el bosque fue el Fempac Es verdad Ah, bueno, pero a ver, que si nos ponemos así Yo también digo que, eh... Nixus dijo que se había bugueado o algo así, ¿sabes? Es verdad, eh Sí, sí Si nos ponemos así Te tenemos que contar la cola del avión, eh, que no la hemos encontrado todavía, tío Ah, y la cabina, la cabina del avión, la parte de delante Mira, esta cueva de aquí no hemos entrado todavía Pues no tengo ni idea ¿Eh? No No tengo ni idea yo No tenemos otro día, que quiero ir a por el escuba yo Si en el escuba no podemos coger el arco compuesto Y sin el arco compuesto no podemos matar bien Y si no podemos matar bien, nos jodemos Se está haciendo de mí otra vez, no me jodas Sí, sí, sí ¿Cuántas horas hemos dormido? Pues yo qué sé, tío, pero no es normal que se haga tan noche tan pronto Pues luego, si te lo ha toco en Sao Normal, yo también me estaría cansado de tener esa cara ¡Uhhh! ¡Despasito! ¡Uhhh! ¡Ay, Dios mío! Siempre podríamos dormir en el barco, eh, para que se haga de día No, no, no quiero dormir en el barco, que me mareo ¿Qué quieres que nos metamos en el barco, Facebook? ¿Acaso has llamado a tus amigos para que vengan a visitarnos para la noche? Jajaja Siempre acordemos de marcar siempre las cuevas Que luego... Pasa lo que pasa Ahí, azul Venga, vamos para dentro, niños ¿Y este palo? Os vendo el asalto fresco Nueva entrada en la lista de cosas pendientes Que cojones, a ver, espete, espete, espete Nueva entrada, chicos, ¿Dónde va? ¡Que nueva entrada, esperaros! ¡Que ya había dado mierda! Exploro en la cueva... ¡Ah, mira! Exploro en la cueva sumergida Que es esta, supongo Encuentra a los pasajeros Ya está, sigue eso Encuentra a la cueva sumergida O sea, espera a la cueva sumergida Esta será la cueva sumergida Me imagino, ¿no? Vale, a ver, chicos Tranquilo y zensen ¿Te imaginas estar atrapado a una de esas cuevas, tío? Buah Tito lleno de brazos, ¿sabes? A mí me da algo, ¿sabes? A mí me da algo, ¿sabes? Yo, ya te digo que yo acabo comiéndome los honey, ¿vale? Ojo Cuidado, ¿eh, compañeros? Ahí, aquí... ¡Ojo, que tienes un tío! ¡Ojo, que tienes un tío! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Me cago en la leche ¡Que no pegues a mi niño, ¿vale? ¡Hacholicilla! ¡Me da igual! ¡Arri! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Joder, joder, joder, joder! ¿Esto es ahí, tío? Vale, me voy a curar, me voy a curar Uy, mira, hay más pasajeros aquí del avión Guau, cuanta peña, ¿no? Sí, hay un montón aquí, eh, tío Guau, hay un montonazo, loco Madre mía Hay muchísimos, tío ¡Ey, hay agua aquí! ¡Otra pizarra de muñeco de Timmy! ¡Otra pizarra de muñeco! Una pata, ¿no? Sí, es una pierna Vale, voy a juntarla Uy, que falta poco ya, eh Voy a juntar... Mira, nos queda nada para tener el muñeco de Timmy entero Me queda una pata y otro brazo, tío Si algún día salimos de la isla, salimos ricos, eh Mira, hay más aquí, tío Hay pasajeros, tío, y todo Espera, vamos a explorar por aquí Que no lo he mirado bien Hay algo aquí, tío, ¿qué es esto? ¡Hostia! ¿Esto no es uno de los pilotos? Sí, es un piloto, tío, porque tiene la cosa esa Tiene un montón de metralla en la espalda, fijaos, tío Tiene un montonazo de metralla en la espalda, tío Buah, está reventadísimo No, pero la verdad yo prefiero morir así Yo creo que murió más agónico que otra cosa Lo trajeron hasta aquí porque estaba agonizando Lo pusieron en una silla para que estuviese tranquilo Y al final murió agónico Así que yo creo que... No sería lo mejor, Nefa, eh Que... Que morís así Hombre, es que... No creo que del accidente haya venido aquí a parar, ¿sabes, compañero? No sé si... No sé tú Pues eres detective, ¿no? Yo soy detective... De... De inteligencia... Alta Bueno, a ver ¿Qué es eso, loco? ¿Qué coño? Hay unas piernas ahí Hay unas piernas ahí Hay unas piernas Hay unas piernas Hay unas piernas ¡Ah, mira, chicos! Este es el dibujo... Es el dibujo de Timmy, sí Uy, hay un dibujo aquí también Eh, ha dibujado el hueco, mira Ha dibujado el hueco Fijaos, eh Es el hueco de... El gigante ese Sí Vamos a ir por aquí En principio por aquí tendría... Debería de estar el escuba por aquí Es que grimilla con todos los dedos en la cara, macho ¿Estoy bien? Ahí Sí Hay agua, hay agua, hay agua, eh Vale, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Cuidado, eh Cuidado, cuidado, compañeros Cuidado Métela, métela, métela Qué buena Qué buena será Hay dos más, eh Cuidado, cuidado Si hay muchos más, eh Sí, hay dos más Voy a sacar arco yo, voy a sacar arco Se quiere corriendo Se ha mirado, eh ¿Se ha ido? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está, perfecto Voy a parizar por el piso Es una locura, eh Me ha dado hasta pena, ¿eh? Mira, eh Aquí hay una bajada, eh Me ha caído, me ha caído Vamos a especificar el lado de arriba, espérate Dios Está todo lleno de vistas y de... Ah Pero aquí tiene que haber algo por aquí No hay algo, eh Sí, hay que caerlo, hay que caerlo Hay que caerlo, hay que caerlo Hay que caerlo, hay que caerlo Hay que caerlo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí? Él ha pillado, él ha pillado ¿La has pillado? Sí Morco Oh, por fin la linterna, tío Buah Oh, qué gusto, tío, te lo juro, eh Eh ¿Qué teclas ha sacado la linterna? ¿Le tienes que dar al inventario? ¿Qué teclas ha sacado la linterna? ¿Le tienes que dar al inventario? ¡Ah! ¡What! ¡Dios! ¡Hombre, coño! ¡Hala! Está lleno de corazones esto, tío Me ha puesto que alumbre mucho, eh No, la verdad es que no ha alumbrado demasiado No me ha quedado a ver el mechero, eh Esto tiene más distancia que el mechero, pero el mechero alumbra más Yo creo que el mechero es para corto alcance Y la linterna es para largo alcance ¿Te has caído? Sí Muy bien Yo me he agarrado la cuerda del aire Sí No he hecho la mitad de daño Sacar la linterna... Eh... Mecheros a algunos de vosotros Yo veo que la linterna, va Yo puedo sacar el mechero ¡Hule, mira! Hay personas congeladas aquí, tú, mira ¿Dónde? ¿Congelada? Sí, si os fijáis están momificados, ¿lo veis? Cuando están así es como que están momificados, ¿sabes? Mira, el tío está muerto de frío, míralo, si está ahí cogiendo las piernas, ¿sabes? Por aquí debería estar el escuba, eh Oh, oh ¿Y esto? Ahí va ¡Mira! Aquí está el escuba loco ¡Locos! Con bombonas ¿Ves como está congelado? Pero... Pero mirad la posición que tiene, mirad la posición Mirad la posición ¿Estáis viendo la posición en la que está, tío? Está tomando la cara No, que está como Está como Como en plan de Ah, no Sabes, como huyendo de algo Si te fijas, ¿lo ves? Pues como que está congelado el tío No sé, tío Está como muy No sé, tío No mola nada Vale, compañeros Vamos a hacer una cosa Ahora que tenemos los escubas La linterna y la katana Vamos a seguir avanzando Por debajo del agua Pero Eso será en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Igual que nosotros Si os ha gustado Y que les más Danos un super like Para todos los que os estáis Y hasta mañana Adiós